Buenas tardes, voy a hacer mi palabra en español. En este sentido, en el contexto mediterráneo, puesto que es importante contextualizar cada región para comprender cómo la cultura y la sociedad afectan en resolver el problema, pues en el Mediterráneo estamos frente a un cambio de paradigma. Este paradigma, en parte, es debido a que estamos experimentando una transición entre el típico fuego forestal hacia un fuego social, si me permitís la palabra. ¿Por qué? Pues porque el incendio forestal es solo la cima de una compleja, y la interacción de muchos actores y, a la vez, fenómenos sociales, culturales y medioambientales. Además, en estas últimas décadas o en estos últimos años, está encrechendo el fenómeno de la interfaz forestal urbana. Es decir, el fuego deja de estar solo ardiendo el bosque y empieza a interactuar y a afectar servicios y personas y sus bienes. Luego, lo que antes parecía un problema, esa población que está en riesgo y parece ser el problema, deberíamos transitar hacia incorporarla como parte de la solución y no como parte del problema. De hecho, en el contexto actual se está reclamando el incluir nuevos actores en el dilema para la gestión y mitigación del riesgo de incendio. Bueno, la comunicación parece ser que es una de las herramientas para transitar, para intentar mejorar la situación actual. De hecho, son varios los autores, y aquí ya se ha mencionado, que afirman que el riesgo de incendios ya no es algo opcional, es ya una condición, el comunicar, ya que estamos todos incluidos en ese tejido. Pero es importante también parar a pensarnos qué es lo que queremos comunicar, qué tipo de ciudadano o sociedad queremos tener. ¿Queremos expertos en biroecología? ¿Queremos que la gente sea capaz de hablar de especies rebrotadoras, de esta especie en estas condiciones, pasa esto o lo otro? Bueno, podría estar bien con el fin de mejorar la percepción, la aceptación de planes, por ejemplo, de la implementación de planes de quemas prescritas. O tal vez necesitamos tener gente experta en temas de autoprotección, para mejorar lo que es la gestión de la emergencia y la protección civil también. O quizás lo que queremos es que la gente, y hace un instante un compañero lo ha comentado, entienda el fenómeno. Porque parece ser que la gente es consciente del riesgo, pero igual no acaba de entender bien el fenómeno. Bueno, nosotros en estas salas, en estos eventos, la comunidad científica, pues hay un consenso sobre las limitaciones, las funciones, de las quemas, pero igual nuestro lenguaje no está llegando, el mensaje no llega a las capas bajas de la sociedad. Entonces, bueno, estamos todos de acuerdo que necesitamos cambiar la forma o explicar un nuevo mensaje desde una nueva perspectiva. De hecho, las tres ideas básicas que facilitarían esa transición es, pues esto, pasar del fuego destructivo, ese fuego que daña nuestros montes y ahora empieza a dañar nuestros bienes y servicios, hacia un concepto del fuego bueno, quemas prescritas, fuegos de baja intensidad, el régimen natural del incendio. También el coexistir con el riesgo de incendios, de la misma forma que ya lo hacemos con las avalanchas, las inundaciones o los terremotos. Y, finalmente, de forma resumida, pues hablar un poco de esa construcción de una sociedad adaptada a los distintos riesgos a los que está expuesta. Pues bien, ahora mismo, en el contexto mediterráneo, nos encontramos en esa esfera a caballo del fuego malo y ese fuego bueno al que nos gustaría llegar, en esa transición. Pero es evidente que la gente no está llegando el nuevo mensaje, pues hay un factor importante que es la percepción, como muy bien se ha comentado anteriormente. Y un cambio de percepción social pues lleva tiempo y es un trabajo constante y lento. De hecho, para resumir un poco mi punto de vista de cómo está el status quo en este tema, creo que los dibujitos estos lo ilustran muy bien. Tenemos un agente, un personaje, que él está viendo el número 6 y, evidentemente, le está diciendo al otro, aquí tienes el 6, pero el otro, ese 6, lo ve desde el otro lado. Y con el añadido, que lleva años, se ha educado, ha crecido, sabiendo que ese es un 9. Entonces, ¿quién tiene más razón? Pues bueno, parece ser que los dos, ¿no? Y entonces aquí viene el kit de la cuestión. ¿Cómo utilizar las herramientas que tenemos para que ese 9 pase a ser un 6? Bueno, algunos aspectos importantes, pues revisando bibliografía, hablando con expertos, etc., para mejorar ese cambio de percepción mediante la comunicación. Es importante tener en cuenta que, cuando hablamos de incendios, la gente lo relaciona con riesgo. Luego, el riesgo es una competencia de la administración. Luego, tiene mucho que ver con la confianza que el individuo y la credibilidad que el individuo deposita sobre esa administración. Con esto, lo que quiero decir es que es importante crear mensajes robustos, consensuados, homogéneos y sólidos entre los múltiples actores que intervienen en la gestión de riesgo. Además, bueno, hay un problema añadido, que es la dificultad de entender la cara buena del fuego, ¿no? Ese rol que puede tener el fuego para favorecer ciertos aspectos de la vida cotidiana. O sea, llevamos años ya con un mensaje muy claro y ese cambio de mentalidad cuesta. Y tenemos nosotros, como técnicos e investigadores, tener en cuenta que cuesta asociar ese cambio de concepto. Y, finalmente, queda demostrado mediante varios estudios que la percepción social en la comprensión del fenómeno mejora cuando nosotros, en vez de hablar de llamas y destrucción y potenciales daños, giramos un poco esa lectura y hablamos de los beneficios buenos. O sea, que más prescritas sí, todos entendemos que múltiples roles, entre los cuales está la prevención y protección civil, pero también cremas prescritas para mejorar la salud del bosque. Parece ser que la ciudadanía entiende mucho mejor el mensaje per cola y capta mejor cuando se le da este enfoque, ¿no? Bueno, en este contexto, resumido, hemos desarrollado un proyecto europeo, centrado en el Mediterráneo, para mejorar y obtener herramientas de comunicación que nos faciliten el construir una comunidad más resiliente. Los objetivos principales del proyecto, pues eso mismo, mejorar el conocimiento y la comprensión del fenómeno entre la sociedad en general. Si es verdad que antes hemos hablado de la percepción en el mundo rural, es importante hacer la diferencia, al menos en nuestro contexto. Seguramente es algo más genérico, pero este proyecto más bien se ha centrado en contextos más urbanos. ¿De acuerdo? Luego, los target audience o las audiencias específicas han sido los estudiantes, partiendo de esa base social, y sus profesores, los periodistas y los medios de comunicación, elemento clave para empezar a cambiar ese mensaje y darle difusión, y finalmente, bueno, pues esas comunidades que están en riesgo en zona de interfaz, etcétera. También los resultados han sido adaptados tanto en la cuenca mediterránea europea como en el norte de África, dado que a nivel cultural y social pues hay diferencias importantes en el estatus quo del uso del fuego y del riesgo de incendios. Bien, pues un poco las einas desarrolladas son material divulgativo, lo que todos sabéis, en un lenguaje llanero que prácticamente todo el mundo puede entender, y, bueno, libritos explicativos, que es un incendio, la relación que tiene el hombre con el paisaje y las consecuencias que se derivan de esto, también una guía para periodistas para mejorar la comprensión del fenómeno y poder evitar en algunos casos, es que esto aquí en España es un poco particular, pero ese sensacionalismo, ese artículo que busca ser el primero y no el más verdadero, ¿no? Bueno, hay unas recomendaciones, una síntesis de recomendaciones. También se ha elaborado un librito muy original, muy visual para los niños, que es el fuego, que son las quemas prescritas, fuego bueno, fuego malo, bueno, vamos a trencar un poco los mitos, ¿no?, y empezar a entrar con estos conceptos desde la base. Y, bueno, entre otras herramientas, un pequeño guía de autoavaluación para los propietarios de las viviendas en zona de riesgo, etcétera. Ahora me gustaría poneros un breve vídeo de un minuto y medio sobre unos escolares que se les ha dado el taller explicativo y para que podáis ver un poco el nivel de comprensión que tienen los chicos cuando se les cuentan las cosas con su vocabulario, ¿no? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Lo bosque es un espai natural que está a la natura y que en otras l'han de conservar. Te da oxigen. Puc controlar y que no hay con arbres secs o que no es creguen tanto. Está brut y si está brut se va espengir más el foc. Y en casi que no n'hi ha tallar foc. Un foc es un foc controlado por un humano que d'aquell foc le trae un profit. Per exemple, quemar la rama de los arbres pues le trae un profit y un incendi forestal es allo que no está controlado y daño el bosque. Cuando tenemos un incendi forestal y cremos los pinos las pinas se abren por el escalfor y dejan los pinyos y estos pinyos hacen que se salen a salir los arbres. Esto tiene que apagar el foc cuando el foc crema en baja intensidad o podemos trabajar en fama baixa podemos utilizar el bater foc. Creme el comestible que té al davant y cuando arriba el foc el foc s'atura. Ves sobre el que fan el bosc i fan focs controlats per aturar els incendis grans quan no poden en riu en aigua. També pot provocar els incendis forestals per la naturalesa per algun llamp o foc o també per alguna provocació o algun descuit dels humans. Hem de gestionar els boscos perquè reduirem així els incendis forestals. i això és tot. We are running out of time, but in fact we have all the time of the world now. Buenos días, Marc, y todo el equipo. Muchas felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Una pregunta muy rápida. ¿Habéis pensado en editar una guía para políticos y personas que tengan...? No, no, la pregunta es muy pertinente porque, de hecho, se ha editado un policy brief con un resumen muy sintético de qué está pasando, cuál es el problema y recomendaciones. Claro, no hay tiempo para presentarlo todo, pero, en cualquier caso, uno de los target audience también eran los políticos, aunque, bueno, es una primera aproximación porque es otro nivel. Pero, bueno, todos los resultados los podéis encontrar aquí en el web y están todos en cinco idiomas, en francés, catalán, inglés, árabe y español. Luego, puede tener un nivel de impacto alto y cualquier duda, cualquier mejora, lo podemos hablar sin ningún problema. Gracias. Hola, buenas. Quería hacerte una pregunta. Yo se me plantea una duda muy grande. Cuando se le dice a alguien, como una sociedad, lo que puede hacer o no hacer, que al final es lo que hacen los grandes poderes, se asumen riesgos. Y yo creo que el fuego, no creo que nadie haya pensado que es malo, aunque sí que te lo hayan vendido así, porque hay mucha gente que seguía teniendo esa tradición de la quema, sobre todo en los pueblos rurales, que aún quedan los abuelos, que han dicho que era la forma más fácil, sin tener que pegarse una paliza a trabajar, poder hacer un pasto en una zona muy sucia. Pero lo que se me traslada un poco, como cuando estás en emergencia, que el típico caso de se le puede quitar el casco a esta persona o no se le puede quitar, se le debe de quitar, pero debe de hacerlo un profesional y haciéndolo bien. Entonces, creo que es cierto que hay que educar a la gente, pero puede ser peligroso que determinadas personas con pocos escrúpulos vean que el fuego es algo amable, porque puede dañar. Creo que es genial lo que estáis diciendo en cuanto a generar una prevención, pero puede ser complicado el a quién le enseñas y qué le enseñas a quién. O sea, ver quién va a recibir ese mensaje y cómo lo va a utilizar. Porque creo que hay gente que tiene aprehensión al mechero y a la llama y no le hace falta ningún empujón. Es decir, ¿habéis pensado en gestionar toda esta información y cómo? Bueno, es que este es un tema sensible, porque en muchos ámbitos aparece. Das esa información sensible para que la gente sea consciente y reaccione con una conducta adecuada, pero a la vez sabes que habrá un porcentaje de personas que pueden utilizar esa información sensible para causar igual más daño, por decirlo de una forma rápida. Al final todo pasa mediante la educación, la comprensión, entender el por qué es necesario hacer algo realmente para mejorar una situación, una situación del colectivo y del individuo. Pero, a ver, la ignición antrópica, sí, pero si entre todos entendemos que el problema no es la ignición, la ignición siempre va a estar. En el supuesto caso que pudiéramos eliminar la condición humana como ignición, hipotético, aún quedaría las causas naturales y los accidentes. Luego, esa ignición siempre estará, con más o menos probabilidad. Entonces, en el único sitio, es que ya se ha comentado muchas veces, en el que podemos actuar es en el problema estructural, la capacidad de ese monte de propagar. Entonces, si la gente, si la mayoría debe la población, el medio rural ya está un poco en esa línea, porque vive en el medio rural, pero el 90% de la población o el 80% en Cataluña se concentra en una sola región, y es una región más bien urbanita, y hay un poco esa desconexión entre lo natural real o lo natural fin de semana. Y, claro, la mayoría de población al final son los que toman las decisiones, porque es la mayoría de votos. Entonces, si la mayoría entiende que es necesaria una gestión forestal, unos sistemas operativos, preventivos, y que es un problema de todos, pues igual desde ahí es el empuje para poder girar la tortilla y acatar el problema desde la base. Es mi opinión.